En la entrevista de hoy le vamos a dedicar un espacio a la política internacional. Debido a que Cataluña quiere independizarse de España, hemos invitado a un profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, Gustavo García en este caso, para brindarnos un panorama de este conflicto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por invitarme. Gracias a usted por haber venido. Y bueno, ya hemos presentado el tema, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en España. En primer lugar, repasar cuáles son los argumentos por los cuales los catalanes quieren independizarse de España. Claro, en realidad son una serie de acontecimientos. Quizás, más allá de las cuestiones históricas que los principales grupos que llevan adelante esta iniciativa política están esgrimiendo, se considera que hay un malestar económico de fondo. Hay una cuestión económica vinculada al fondo, que tiene que ver con la crisis que se vivió en Europa desde el 2008, crisis mundial. En realidad, ¿qué generó, digamos, o empoderó a estos grupos, que frente a la crisis económica empezaron, de alguna manera, a vincular esos resultados negativos a la relación que tienen con el Estado español? Recordemos que España tiene un régimen unitario, por definición, pero que en términos prácticos quizás es mucho más federal que el sistema argentino. O sea, donde las propias regiones tienen una autonomía que está reconocida por la Constitución en su artículo segundo y, bueno, donde en el caso de, por ejemplo, la región de Cataluña tiene una autonomía bastante importante, tiene la posibilidad de manejar incluso sus propios recursos, una parte importante de esos recursos. Pero bueno, la crisis económica que te está mencionando generó, digamos, esta sensación, o por lo menos políticamente, esta idea de la independencia, que también, fruto de las torpesas, digamos, del gobierno central español, que en ningún momento intentó, digamos, conciliar o tratar de llegar a un acuerdo para avanzar, digamos, por ejemplo, en la profundización de la autonomía, que era algo que la amplia mayoría de los catalanes quería, en realidad, terminó, digamos, colándose esta idea de la independencia, ¿no? Una propuesta que es totalmente inconstitucional en términos legales, es totalmente ilegítima. Fue manejada por el Parlamento catalán también, de forma muy, si siquiera, autoritaria, digamos, o en contra de lo que establecen las normas. Aunque, bueno, las imágenes que estamos viendo en estos días también, digamos, le permitieron, le dieron la posibilidad a estos representantes de utilizar el argumento de la independencia, alegando un intervencionismo español, ¿no es cierto?, la brutalidad, digamos, de la Guardia Nacional, ¿no? Todo lo que estamos viendo, digamos, lo que muestran los medios de comunicación. Pero, bueno, en términos generales, en el fondo, digamos, la decisión, digamos, de convocar un referéndum que decía la independencia de una región autónoma es totalmente ilegítima. ¿En qué aspecto se considera inconstitucional o ilegal? Por un lado, bueno, la propia Constitución, si bien reconoce las autonomías, no establece la posibilidad de que éstas puedan declararse, digamos, independizarse, ¿no? La independencia de las regiones no está permitida. Sí, digamos, establece la Constitución una especie de mecanismo que lo convoca el propio gobierno español y, digamos, la propia Corte Española, eso serían las autoridades competentes, pero que obviamente requieren de todo un procedimiento, ¿no?, que también debe ajustarse al, digamos, el estatuto que tiene cada región, que en el caso de Cataluña tampoco se respetó, y que también, digamos, debe garantizar la participación de todos los sectores de la población con una mayoría determinada, ¿no? Recordemos que en la ley, esta ley legítima, inconstitucional, de la región que toma el Parlamento catalán, se establece que por la mayoría simple de votos, digamos, el gobierno estaría autorizado, el gobierno catalán, a declarar la independencia de Cataluña. Pero, ¿qué papel tuvo el presidente? Obviamente, no supo cómo accionar ante esta situación y, como un manotazo de ahogado, digamos, bueno, respondió con violencia, hubo una represión policial, el domingo, el día que se sometió a votación esta decisión, ¿no? Claro, justamente la idea del gobierno, bueno, fue la de evitarlo directamente al referéndum, ¿no? O sea, desde el año 2010, que es cuando, bueno, esta idea de la independencia se empieza a imponer, el gobierno español no trató de frenarlo, ¿no? En todo caso, incluso terminó utilizando ese intento autonomista también en un marco de crisis general del Estado, de crisis económica general del Estado, digamos, para imponer una postura, digamos, y de alguna manera generar una especie de bomba de humo para no discutir otras cuestiones o malas decisiones políticas que se tomaron, o sea, vinculadas generalmente con el manejo de la crisis económica. Nosotros veíamos en las imágenes que estamos pasando en simultánea la entrevista, cómo los policías trataban de sacarle las urnas a algunas ancianas, o sea, se vio mucha violencia en esa situación. Pero, por otro lado, ¿qué papel juega la monarquía en este conflicto? Vi que el rey Felipe VI dio un discurso al respecto. Claro, sí, en realidad la figura del rey en el sistema, digamos, constitucional, político español, digamos, no tiene la trascendencia que tuvo en otras épocas, ¿no? En realidad es el gobierno español el que tiene, digamos, la máxima autoridad en estas cuestiones. Obviamente que tiene un poder simbólico muy importante, ya que simboliza de alguna manera la unión, paradójicamente la unión entre los españoles, una unión que siempre fue, digamos, discutida en términos históricos, pero que después de la Constitución del 78, sobre todo donde los catalanes, ¿no? Paradójicamente tuvieron una participación muy importante, digamos, lograron establecer un régimen político en el cual, a pesar de las diferencias, digamos, todas estas regiones pudieran convivir con el Estado central, con el Estado español. ¿Y realmente existen las posibilidades o las oportunidades para Cataluña de funcionar como un país independiente? Bueno, esta es una de las cuestiones que se están discutiendo mucho actualmente, ¿no? Porque algunos hablan de mitos, ¿no? O de discursos que han instalado de las autoridades catalanas que no serían, digamos, en la práctica realizables. Por ejemplo, puntualmente el tema de la Unión Europea, la posibilidad de seguir en la Unión Europea o de mantener el euro como moneda de cambio. Bueno, estas son cuestiones que claramente ya se han manifestado las autoridades comunitarias, en el sentido de que no van a autorizar de ninguna manera, o sea, no van a permitir la incorporación de Cataluña a la Unión Europea. Digamos, la declaración de independencia implicaría para Cataluña en términos prácticos quedar fuera de la Unión Europea. Cataluña deberían solicitar, pensemos, digamos, la posible incorporación, ¿no? En la cual los 28 Estados miembros de la Unión Europea deberían decidir por unanimidad, ¿no? Pensemos que España no votaría a favor. Exactamente. Y no solamente a España. Algunos hablan de Francia, Alemania, que también tienen sus propios conflictos internos, ¿no? Y Cataluña, digamos, en este sentido podría ser o generar una especie de efecto dominó, ¿no? Por lo tanto, el panorama futuro para Cataluña, como dice el diario País, algún artículo implicaría fundar a otro nuevo país, ¿no? Con el costo que eso implica, más allá de las posibilidades económicas, digamos, de las potencialidades económicas que Cataluña tiene. Sin embargo, Cataluña es lo que es, porque está dentro de España primero y gracias a eso dentro de la Unión Europea, ¿no? Exacto. ¿En la actualidad se ve muy fragmentada la sociedad europea? Bueno, hay una tendencia justamente a este tipo de conflictos más sociopolíticos que económicos, más allá de la crisis económica, ¿no? Sí, la crisis económica generó, veamos, el antecedente, por ejemplo, de Escocia, que algunos lo vinculan con este intento de... De hecho, cuando se declaró, cuando se convocó al referéndum, que en ese caso sí fue convocado legalmente, algunos, digamos, representantes catalanes estaban presentes, ¿no es cierto?, y se dice que empezaron, a partir de ese momento, digamos, en elaborar un proyecto, digamos, que busque la declaración de la independencia, ¿no? En realidad, digamos, hay un conflicto interno, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, dentro de Europa, que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y que la crisis del 2008 me parece que ha acentuado mucho, ¿no? Y que ha puesto en vilo, ¿no?, la estabilidad, digamos, o la zona de paz, que fue, en todo sentido, salvo, con tantas excepciones, el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La cuestión del Brexit fue un golpe muy duro, digamos, a ese proyecto comunitario exitoso, que empezó, ¿no?, digamos, en la década del 40, fines de los 40, principios de los 50, y que le permitió a Europa, digamos, convertirse en una zona económicamente próspera, y, bueno, por lo menos hasta la crisis del 2008, donde, bueno, empiezan los conflictos en Grecia, ¿no es cierto?, Portugal, España, el Brexit, y hoy, yo diría, digamos, este intento autonomista o independentista constituye un capítulo más, digamos, de este proceso que se está viviendo desde el 2008. Profesor, para hacer una reflexión final, ¿en qué aspecto este conflicto nos toca a los argentinos? ¿De qué nos sirve hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando en Europa? Bueno, los que estudiamos Malvinas, generalmente, en todos los casos, ¿no?, en todos los conflictos donde, digamos, aparece esta idea de la autodeterminación, tratamos de estar atentos, ¿no?, o sea, qué lectura se hace, qué aplicación práctica se hace, ¿no? Favorablemente, digamos, a la postura argentina, puntualmente por el caso Malvinas, por la cuestión Malvinas, el diario El País salió días atrás, digamos, una reflexión que hacían 400 profesores de Derecho Internacional Español que, digamos, negaban la posibilidad de la autodeterminación de los catalanes, ¿no? Obviamente, fundándolo, digamos, en que la autodeterminación externa, pensemos que, con un pequeño paréntesis, los catalanes, las regiones dentro de España, tienen una autodeterminación interna, reconocida, sí, por el derecho internacional, pero no tendrían la posibilidad de autodeterminarse externamente, o sea, de constituirse como Estados independientes. Y esto, bueno, porque las propias normativas internacionales para la Carta de Naciones Unidas, la Resolución 1514, la 2625, establecen que para acceder, digamos, a la independencia, se requiere, digamos, constituirse como pueblo colonial, en este caso no lo sería, o como pueblo sometido a una subyugación o dominación extranjera, ¿no? Situación que no se da puntualmente en el caso de Cataluña. Por lo tanto, bueno, yendo un poco más a la pregunta, digamos, la autodeterminación, en este caso, que hablábamos por detrás de cámara del tema del referéndum que se hizo en las Islas Malvinas en el año 2013, que fue utilizado ilegítimamente también, se viene a repetir también en el caso de Cataluña, digamos, hay un uso indebido, ilegítimo, en términos de normativa internacional, de lo que es el derecho a la autodeterminación. Un mal uso del concepto de la autodeterminación que esconde otros intereses, ¿no? Cada caso, obviamente, se ve en un contexto determinado y, digamos, una situación totalmente diferente, pero hay un mal uso del derecho a la autodeterminación y la Argentina, puntualmente, en el supuesto caso, pensemos de que el Parlamento catalán declarar independencia de, digamos, de la región de Cataluña, automáticamente, como lo hizo en tantas otras ocasiones, obviamente no reconocería ese derecho a la autodeterminación, no reconocería, por lo tanto, Cataluña como nuevo Estado. Bueno, profesor, la verdad que este es un tema muy interesante, quedaría para hablar mucho, pero nos hemos quedado sin tiempo para esta sección del noticiero. Le agradecemos que haya estado aquí presente. Bueno, muchas gracias a ustedes. De esta manera, entonces, pasaba el profesor Gustavo García hablando de la política internacional en Universidad de Informa.